Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente Pismo de guapango pa' que lo baile mi gente